Música Haciendo una notificación La profesora Francisca no se encuentra aquí con nosotros Ya que está en un curso En la ciudad de Atacuco de Nero A nivel estatal Me importamos que yo no estaba acá con nosotros Pero aquí está su número artístico Este programa Música Música Bueno, gracias a todos los aplausos para estos niños Música 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 Música